Ey, 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 muy buenas mis panas, muy buenas mis panas Chavales, no puedo estar más orgulloso porque Chris Pajares se ha clasificado para el fucking Mister Olimpia Quinta vez que se clasifica, si no me equivoco, es de las personas españolas que más veces se ha clasificado Chris es una persona majísima, Cristobalina Pajares, vamos a buscarla en Instagram, ¿vale? Para que la veáis un poquito, para que la bicheéis, para que la conozcáis, para que todo, absolutamente todo Tengo que decir que, eh, Chris, desde aquí te digo que no tienes una mierda de contenido en YouTube No hay casi contenido contigo, así que, Chris Pajares, bikini, mira, es que da igual lo que ponga Pero Chris ha ganado el Miami Pro, ¿vale? El Miami Pro, o sea, esta foto es de hace 5 semanas Esto no es, esto es de Texas, ¿vale? Lleva dos años sin estar en competición Y desde aquí, de verdad, quiero mandarle un beso enorme Ha ganado el Miami Pro, o sea, se ha clasificado, lo tenemos por aquí Se ha clasificado para estar en noviembre en la mejor tarima del mundo Es una de las bikini fitness más antiguas de España Ha estado 5 veces en Mister Olimpia Sin duda tengo que decir que es una, obviamente, es una de las mejores, ¿vale? Eh, chicos, esto es una auténtica, esto es una auténtica pasada O sea, estoy flipando, flipando mucho Me alegro mucho por ella porque, bueno, la conozco, es una persona majísima Eh, la verdad que ha salido espléndida Se le ve increíble con su coronita Se le ve increíble con el arpón este que le han puesto Con la medallita La verdad que es una puta pasada Eh, este tipo de cosas Este tipo de cosas son increíbles, chicos Os lo digo en serio Eh, joder Eh, es que mi enhorabuena total Aquí es pajares, ¿vale? La tenéis por aquí Bueno, pues Al final, eh, está en Estados Unidos esta temporada Está compitiendo por ahí Eh, lleva compitiendo Si no me equivoco Unas semanas ya en Estados Unidos No sé si ahora vendrá para Estados Unidos O sea, para España o no Este es Jesús, ¿vale? Está en el Iron Religion En este gimnasio, tío De Estados Unidos Tiene bastante buena pinta Esto, si no me equivoco, el Iron Religion Esto es Orlando Esto es Orlando, puede ser Mira, tiene Posing Room Eh, bueno Yichu Muay Thai Bodybuilding Powerlifting Es 24-7 O sea, eh Increíble Increíble Eh, y sí Si no me equivoco Esto es en Orlando Esto es en Orlando Estoy casi seguro Y la competición Pues ha sido en Miami, ¿vale? Eh, como os digo Al final Esto es una Esto es una puta locura O sea, chicos No sé si sois conscientes Pero Pero, pero bueno Eh, clasificarse cinco veces Para el Mister Olimpia Lo siento porque no hay mucho contenido Pero es que realmente No hay mucho contenido O sea Es una puta locura Estamos viendo aquí los comentarios Aquí de todo el mundo Tiene mi like Marta A Marta y a mí nos encanta Cris Pajares O sea Es una auténtica pasada Vamos a ver las etiquetas Aquí ahí sí que hay un poquito más de contenido Aquí tenemos pues un poquito A sus rivales, ¿vale? Eh Que tenemos por aquí Bueno, el resto de bikini Yo sinceramente Bikini no controlo nada Pero es que no sabéis Cómo me alegro De este tipo de cosas Y la verdad que es lo que Lo que os digo O sea Se le ve súper, súper bien O sea El bikini le queda como increíble La corona le queda increíble Este es Jesús Que es su pareja También darle la enhorabuena Porque Si no me equivoco Es su preparador No sé si ahora mismo Lo está preparando Pero es su preparador No sé No sé muy bien Cómo decirlo Mira, aquí tenemos una comparativa Podemos verlo un poquito más El físico Se le nota ahí bien La gota del glúteo Se le ve Rubia Que Súper, súper rubia Se ha tintado muchísimo Se le ve el glúteo ahí Muy, muy bien de lado Yo no soy un experto en bikini Ni mucho menos Sé que por ejemplo Se tiene que marcar La línea ahí Del femoral Con el cual hay desprendido mucho El bikini es una categoría Muy, muy difícil Que tienes que acertar mucho Cómo hacer las cosas, ¿vale? Entonces Joder De verdad O sea Conseguir esto No es moco de pavo O sea Lo que ha hecho Es una auténtica Es una auténtica locura Ya os digo También es muy diferente Cuando hablas de bikini O cuando hablas de Menso y sí Que por ejemplo De De Open Porque Al ser los premios Muchos más altos Se hacen menos competiciones A lo largo del año En cambio En menso En bikini Puedes estar todas las semanas En competiciones Porque Bueno, pues porque Hay muchas más Y al final es algo súper Súper positivo La verdad Aquí está Bueno, con el resto La verdad que hay muy poco contenido Estoy flipando un poco Aquí tiene a su otra compañera La verdad que es que estoy seguro Además que Como súper buen rollo Entre ellas Estoy absolutamente seguro De que hay mucho buen rollo Porque ella es una persona Súper buena persona Entonces no le va a tener envidia a nadie No va a tener nada Nada malas con nadie Vamos a ver el anuncio Del Miami Beach Bueno, más el Beach A ver un poco Cómo es el stage Y demás Porque Porque bueno Eso al final siempre es algo Que mola Que mola de ver realmente La calidad también De la competición Como tal Pero la verdad que Esa otra chica Estaba muy muy fuerte Uff, ya ha salido una De fitness Que me gusta a mí mucho A Marta también le mola mucho Y bueno Por aquí Por aquí ya tenemos Para que Para que sepáis Quien es también Muchas veces Le pongáis cara A los españoles Tíos Que es súper súper importante Que es el de visibilidad Pues a gente que lleva Toda la vida Y tíos Muchas veces No se le da tanta visibilidad Y es en plan No, esta es Chris Pajares Cinco veces En el Olimpia Hay que dar el reconocimiento Que se merece Y Y joder Que es una de las Que nos va a representar ¿Vale? O sea Junto a Ivana ¿Vale? Junto a Ivana Escandar Es 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 una de las Mejores de España Ivana Ganó el año pasado No sé si Siete o ocho Pro Shows Chris Chris Si no me equivoco Lleva cuatro clasificaciones A la Olimpia Que lo pone aquí Ahora con esta Ya es la quinta O sea que tiene que actualizarla No sé cuántas victorias Profesionales lleva Pero ya os digo Que Chicos Hay que darle visibilidad A este tipo de gente Porque Porque se la merecen Se merecen Son lo más grande Del culturismo español Son la gente Que Que nos representa Que nos va a representar En la Olimpia Ojalá algún día Poder estar en la Olimpia También y representar Pero ahora mismo La realidad es que Esta persona Bueno Esta persona no Chris Ha estado cinco veces En la Olimpia O va a estar cinco veces En la Olimpia Se acaba de clasificar Y tíos darle Darle la enhorabuena Para que la conozcáis Bueno Pues aquí está Su Instagram Chris Barra Baja Pajares No es que le está haciendo promo Ni nada del estilo O sea como tal Pero bueno Quiero que sepáis Para todos los españoles Que es una persona Que nos va a representar Este Olimpia Que Que es lo más importante Aquí tenemos Mira por ejemplo Esto es Sus dos años En el New York Pro 2017 y 2018 Son fotos La verdad que Ir a un New York Pro Es algo de otro nivel Vale Es algo de otro puto nivel Y joder Es gente que Que lo ha hecho Y que lo está haciendo O sea que Es increíble Lo que quiero es que veáis Alguna foto Porque no sé si podéis ver Alguna foto Pero O sea algún vídeo Quiero ver Algún vídeo Ahí tenemos Ahí tenemos un vídeo De Chris en el escenario Ahí súper guapa Lúcida Está Está espléndida Es increíble Mola un montón Ver este tipo de cosas De verdad Y Joder Para que Pues para que conozcáis También A este tipo de gente Y si podéis Tío Que le deis Vayáis y le deis Enhorabuena Y le deis like A la foto A la foto que ha subido O sea lo digo en serio Lo digo en serio Que me parece Que es increíble O sea Dios Estar cinco veces En un Olimpia Es como Te puedes retirar Ya tranquilo Si quieres O sea Y a ver que tal Le va en el Olimpia Que bueno Luego ahora Se tiene que empezar A preparar para noviembre No sé si quiere hacer Más campeonatos No quiere hacer Más campeonatos Le preguntaré Le preguntaré Os lo aseguro Chris Clasificada para el Olimpia Enhorabuena Y todos los españoles Estamos orgullosos de ti Que lo sepas Que lo sepas Un beso enorme En serio Eres increíble Eres increíble